Y hoy les traigo a compartir un reciclaje muy sencillo, reutilizo una pequeña lata, ya está lavada y seca. Lo primero es retirar con el abrelatas el borde filoso, si es necesario paso la lija. Con esponja aplico una capa de acrílico blanco por fuera, preparo tres corchos que me servirán como patas. Le hago un corte al medio, corto y saco el bocado. Con el cautín quemo creando una zanja para que el borde de la lata encastre. Siempre para pegar la servilleta en un objeto circular lo primero es acomodar bien y luego ya puedo pegar con adhesivo especial para decoupage. O si no tienes utiliza pegamento común rebajado con agua. Aplico una capa más de pegamento por encima, dejo secar, recorto las rebabas con una lija y aplico barniz casero. Con pistola de silicona caliente pego los corchos y por dentro instalaré una gran cuenta de madera porque será un enciencero. Me ayudo con una pinza para sostener la cuenta, aplico la silicona y posiciono. Chao.